Hay una mujer que me quiere vencer el mundo Yo no creo en la promesa Decí cosas al Dios al que le reza No me las daba y tuve que cogerla Me estoy portando mal, ven y dame un tirón de oreja Hice alguna cosa pa' que lo merezca Me encantan las chicas traviesas Pero hay una que no saco mi cabeza Me pide que deje la vida que tengo Quiero que seamos millonarios, no lo comprendo Quiere que renuncie a mi talento Me pide que pase con ella a tiempo No comprende que por ella yo iría al infierno Y eso es exactamente lo que estoy haciendo No cierres los ojos, sabes que voy a hacerlo Deja que me vaya, tengo que cogerlo Volví a huir Lo hice porque lo quiero conseguir Tú me haces sentir que no necesito nada A tu lado nada cambia Me quita la ansia, ella es mágica Se pone rancia, empieza la lluvia ácida Pero nena, merece la pena Tenerte a mi lado aunque a veces me des problemas Hay una mujer que me quiere vender el mundo Yo no creo en la promesa Hay cosas al Dios al que le reza No me las daba y tuve que cogerla Me estoy cortando mal de mitad un tirón de oreja O hice alguna cosa pa' que lo merezca Me encantan las chicas cabezas Pero hay una que no saco mi cabeza Deja que me vaya, tengo que cogerlo Ella es la jaula 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 La jaula de oro Hay una mujer que me quiere vender el mundo Yo no creo en la promesa Pedí cosas al Dios al que le reza No me las daba y tuve que cogerla Me estoy portando mal Vení dame un tirón de oreja Hice alguna cosa pa' que lo merezca Oye nena, merece la pena Tenerte a mi lado aunque a veces me des problemas Aunque a veces me des problemas Merece la pena Aunque a veces me des problemas Merece la pena Tenerte a mi lado Tenerte a mi lado Tenerte a mi lado Tenerte a mi lado ¡Sí!